Amiga no te mueras de Pablo Neruda leído por Amel Amiga no te mueras óyeme estas palabras que me salen ardiendo y que nadie diría si yo no las dijera amiga no te mueras yo soy el que te espera en la estrellada noche el que bajo el sangriento sol poniente te espera miro caer los frutos en la tierra sombra miro bailar las gotas del rocío en las hierbas en la noche al espeso perfume de las rosas cuando danza la ronda de las sombras inmensas bajo el cielo del sur el que te espera cuando el aire de la tarde como una boca besa amiga no te mueras yo soy el que corta las granadas rebeldes para el lecho selvático fragante al sol y la selva el que trajo en los brazos jacintos amarillos y rosas desgarradas y anápolas sangrientas el que cruzó los brazos por esperarte ahora el que quebró sus arcos el que dobló sus flechas yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas racimos refregados mordeduras bermejas el que te llama desde las llanuras brotadas yo soy el que en la hora del amor te deseaba el aire de la tarde siembra las ramas altas ebrio mi corazón bajo dios tambalea el río desatado se rompe a llorar y a veces se adelgaza su voz y se hace pura y tremula retumba atardecida la queja azul del agua amiga no te mueras yo soy el que te espera en la estrellada noche sobre las playas áureas sobre las rubias eras el que cortó jacintos para tu lecho y rosas tendido entre las hierbas yo soy el que te espera